... Bueno, este sigue siendo el casco antiguo de Vitargo y hacia la parte de afuera este es el centro prácticamente del casco antiguo y a los alrededores están lo que es la ciudad nueva o el pueblo nuevo que tampoco es tan grande yo particularmente viviría en el casco antiguo hombre este ya es algo más nuevo y este es algo de... no sé, igual o sea vamos a ver No, 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 no. Bueno, sin duda alguna es para ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Casa. Casa. Sí. Vale. 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 suscríbete a mi canal en youtube el venezolano y en tiktok el presidente cualquier lugar o pueblo de italia tiene su peculiaridad y desde luego para ver bueno en la ciudad nueva estamos por fuera pero de aquí para llegar allá hay que seguir caminando se puede hacer también en coche pero es lo mismo no se aprecia igual a mí me gusta pisar los lugares que hoy soy un poco místico en eso bueno no me gustan los vídeos largos así que voy cortando por parte para todos ustedes desde vitrego en roma este pueblo en tiktok el presidente y en youtube el venezolano que me gusta esto DIDNOS tomar anda en el mar en el mar en el mar Gracias por ver el video.